Resumen de los siete hábitos de las familias altamente efectivas por Carlota Fominalla Libro escrito por Esteban R. Cavi Aunque creamos que todo está perdido, que el abismo con nuestros hijos es insalvable, o que nuestro matrimonio es un fracaso, poner en práctica estos principios puede dar un giro inolvidable a cualquier situación. Según decía el autor del archifamoso libro Los siete hábitos de las familias altamente efectivas, las familias sólidas no surgen espontáneamente, sino que sus miembros necesitan combinar energía, talento, voluntad, visión y empeño, aseguraba este escritor de fama mundial. Cavi, también profesor y formador de líderes empresariales, Utilizó todos sus conocimientos como experto a la hora de optimizar el tiempo para escribir esta guía Para que una familia tenga éxito hay que tener claras tres cosas Un destino, un plan de vuelo y una brújula, era su lema Estos son los siete hábitos de las familias altamente efectivas que este formador recoge en su conocido libro Hábito 1 Ser proactivo Entre cualquier cosa que te ocurra y tu respuesta hay un tiempo, un espacio de libertad En ese lapso de tiempo tú tienes tu libertad de poder elegir tu respuesta, indica Cavi Se refiere a que a veces decimos cosas que no queremos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos Lo que todos necesitamos es un botón de pausa Algo que nos permita detenernos entre lo que nos pasa y cómo reaccionamos ante ello Para poder elegir así nuestra propia respuesta, especifica este autor en su obra Hábito 2 Comenzar con el fin en la mente Esto supone para Cavi, tener una perspectiva clara de la razón de ser de la propia familia Pero para eso, hay que definir cuál es el destino Y tener un destino claro en mente, añade, influye en cualquier decisión que se tome a lo largo del camino Su consejo en este sentido pasa por crear una especie de declaración de misión familiar De cómo quieres que sea esta a lo largo de la vida En el que se hable de los hijos que se quieren tener De los principios que se quieren emplear para educarles De que es importante reunirse a la hora de cenar al final del día Compartir experiencias, reír, reflexionar, discutir Por encima de todo, tener la capacidad de disculparse, perdonar, ser amables y seguir volviendo al plan de vuelo una y otra vez Decía A lo largo del tiempo reflexionaron sobre esto y se convencieron de que necesitaban desarrollar y renovar esta especie de misión familiar una vez a la semana Donde además, había que añadir la opinión de los niños Hábito 3 Poner primero lo primero Esto es, dar prioridad a tu familia en el convulso mundo actual Y a convertir esa misión de tu familia que has puesto por escrito en la verdadera constitución de tu familia Para eso Cavi propone dos simples sistemas de organización El primero consiste en un tiempo familiar a la semana El segundo en tener momentos de acercamiento de tú a tú con cada miembro de la familia Estos dos sistemas son una manera real de dar prioridad a la familia y de poner primero lo primero en la vida Hábito 4 Pensar, ganar, ganar Esto implica, explica en su libro Cavi, buscar primero el interés del otro, entender sus necesidades, sus deseos, sus preocupaciones Y se consigue trabajando juntos Para obtener nuevas ideas, nuevas soluciones, que son mejores que las que cualquier miembro de la familia pudiera lograr en solitario Para esto hay que integrar los principios del respeto mutuo Del entendimiento y de la cooperación creativa en todas las estructuras, los sistemas y los procesos de la familia El compromiso, resume este experto, es este Déjame escucharte primero o Ayúdame a entenderte Hábito 5 Buscar primero comprender y, después, ser comprendido En el centro del dolor de la familia se encuentran los malentendidos La tendencia a juzgar es un obstáculo tan importante para las relaciones saludables Provoca que interpretes todos los datos para apoyar tu juicio Y que cualquier malentendido lo multipliques por 10 Dos problemas básicos en la comunicación son la percepción o como las personas interpretan los mismos datos Y la semántica o como las personas definen la misma palabra Con un entendimiento empático, ambos problemas pueden solucionarse Hábito 6 Sinergizar La clave para crear sinergias es aprender a valorar, incluso a celebrar las diferencias Son las propias diferencias de los miembros de la familia las que le permiten a ésta alcanzar grandes logros La sinergia no es solo trabajo en equipo o cooperación Sinergia es el trabajo en equipo creativo, la cooperación creativa Algo nuevo creado que no estaba antes y que no pudo haberse creado sin tener en cuenta las diferencias Hábito 7 Afilar la sierra Sucede con todo en la vida No cuides tu cuerpo y se deteriorará No cuides tu coche y se estropeará Ve la televisión durante todo tu tiempo libre y tu mente se deteriorará Todo lo que no se cuida conscientemente ni se renueva acaba rompiéndose, desordenándose o estropeándose Anticipa este autor Esto ocurre también con la cultura familiar Requiere ingresos constantes en la cuenta emocional para mantenerse donde está Porque hablamos de relaciones y expectativas continuas Y, a menos que las expectativas se cumplan, la relación se volverá más tirante, más formal, más fría Y para mejorarla necesitamos nuevos ingresos creativos, concluye Esperamos estos consejos sean de gran utilidad para usted y sus seres queridos Muchas gracias por su atención